Zascas, como influencer que hacía Flores, Carrasco, yo me parecería penoso tener una relación por un contato laboral, yo. Lo que hagan los demás, no lo sé. ¿Pero por qué lo has visto como Zascas? Pues porque como siempre me estás metiendo las pullitas con todo, pues te lo digo de muy buena manera y riéndote. Oye, yo le meto pullitas a esta señora. Eres muy juguetona. Oye, 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 ¿qué le meto pullitas a esta señora influencer? No, no, influencer yo no. Y ahora, lo del tema de su frente. Ahora dirás que te trato mal. No, oye, yo no he dicho eso. Rocío Flores ha aprovechado el momento para devolverle una de las pullitas que suele tirar de Isabel Rabagoque. Rocío Flores también ha aprovechado el momento para explicar cómo lleva su lipoescultura y en qué se ha basado y cómo todavía tiene que estar de pie, ir al lavabo de pie y escucharlo. Un mes y medio, un mes y medio y te puedo preguntar por qué. Sí, porque como llevo la tabla de corcho para no hacer pliegues en la parte del abdomen, pues... Claro. Claro, una tabla de corcho. Sí, y dos fajas. La tentación es, ¿me puedes enseñar la tabla de corcho? Pues supongo que no. Qué mala. Venga, una pasarela. No, no, déjate de rollo. Tomo de va. Oye, que me muero de vergüenza. No, pero en serio. Que, a ver, es verdad que estoy teniendo una recuperación un poco lenta, pero que estoy muchísimo mejor, ¿eh? Que ya no tengo dolores, ni tengo nombres, ni tengo nada. Solamente es, pues, las fajas, pero que ya está. Pero lo de la tabla yo no lo había escuchado nunca, la verdad. Es como para que se te pegue la piel. Sí, 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 sí. O sea que ya tienes una vida normal, ya puedes hacer cosas que hacemos todos habitualmente. Sí, o lo intento. Piernas, espaldas, metros... O sea que tampoco te puedes mover mucho. No. Y para dormir, te la tenés que dejar puesta. No, para dormir ya me la han quitado. Ya para dormir duermo libre, sin nada. Y comes de pie y todo, claro, ¿no? ¿No te presentan? Bueno, depende. Si voy a un restaurante, me medio siento tumbo. ¿Comes? Es la pregunta. Sí, como. Pero cuidas tu alimentación después. Intento comer limpio, pero vamos que también... A ver, no voy a ser hipócrita. No te voy a decir que como limpio todos los días a la semana. No, salgo, me doy mis caprichos, pero bueno, ¿qué hago? Ya está. Olga Moreno también lleva la tabla y todas las cosas. Y también está de pie todo el día. Yo estoy con ella en feria y no llevaba la tabla, se sentó, no sé cuánto, bailó. Oye, por favor, mira lo que estoy leyendo en la pantalla, que no te... En fin, Rocío Flores mea de pie. Ah, mi espionada. O sea, ¿cómo sois tan mal que te ponéis en el faldón? Pues si la has puesto tú, perdona. Si la has puesto tú en tus redes sociales. Ya, pero que me lo ponéis en el faldón. Y que la has tomado el gustillo, has dicho y todo. Pues sí, lo tengo que decir. Ah, pues ya, me vas a dar. Pero donde la bañera... Te juro que es más fácil, ¿no? En el váter. En el set. Es más fácil. Comentarme, dejarme vuestros comentarios, dar muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos y para todas. Hasta pronto.